Claro que si dice composición original de los tríos de Olancho ¿Cómo le dice compo Manuel? Y arriba Olancho pariente Y cálale ese recinto viejón Quiletón regreso Olancho Mucha gente no pensaba Que cuando fue investigado Así se lo imaginaba Que Quiletón sería preso Pero ese gallo aquí estaba Le pararon muchas cosas No dejó de trabajar Porque la andaba derecho Y con mucha honestidad Por el trabajo que tiene Se equivocó el oficial Te intercamban llamadas Para saber cómo andaba Ando limpio en mi trabajo Así que Quiletón contestaba Investigue lo que quieran Que yo ando mis cuentas claras Y así le cantan los tríos de Olancho Sigue más fuerte que nunca Ahora anda Ahora anda Toca blindada Porque Dios anda con él Y oraciones de sus padres Tendrá que ser protegido A donde quiera que lande Le echaron los del gobierno Creyendo que él era narco Y le patearon sus casas Y las cuentas en el banco No encontraron nada malo Con la ganan se quedaron Más útiles de confianza Se las quiero mencionar Raimundo lleva por nombre Y el otro se llama Omar En la buena y en la mala No se han echado pa' atrás Ya con esta me despido Voy a seguirles cantando Y que suenen los corridos Con los tríos de Olancho Un saludo pa' su gente Que anda con el trabajador